Hola a todos, bienvenido a este video. Continuamos con el tema de tercer grado de noviembre de instructivo. Para escribir el día tenemos que elegir el día de la semana y el número del mes. Para escribir la fecha elegimos uno de los días de la semana, el número del mes y finalmente el mes. Este es un ejemplo de la fecha que incluye también el año. Primero escribimos nuestro nombre completo, el grupo, la escuela y la fecha. Las instrucciones nos dicen. Vamos a seleccionar las partes del instructivo. Las palabras que tenemos para seleccionar o para escribir dentro de cada cuadro tenemos aquí. Serían directions, que son las direcciones, son las indicaciones o también instrucciones. Materials, que serían los materiales. Title, sería el título. And illustrations, que serían las ilustraciones. Entonces, el título, que ya les dije la respuesta, es How to make a stick wall hanging. Que es cómo hacer un adorno para la pared. Y les voy a ir leyendo a continuación. En esta actividad ustedes van a elegir las palabras. Pueden repetir el video, como ya les mencioné. Las palabras que están aquí, que se encuentran aquí en este cuadro. Y las van a ir colocando de acuerdo a lo que es cada una de ellas. Directions, que son las indicaciones. Materials, los materiales. Title, título. And illustrations. Y las ilustraciones que ya les dije, cuál es la primera. En la siguiente, cuál sería de aquí. Tenemos 33 popsicles chicks, 33 palitos de paletas. Color pens, en colores. En aquí nos dice duck, como pato, tape. Pero es duct. Aquí es una T. Duct tape, que sería una cinta aislante o una cinta adhesiva. Un yarn, que sería hilo o estambre. Y les voy a ir leyendo a continuación cada una de las indicaciones. First, primero. Decorate the popsicle stick with different patterns. Vamos a decorar los palitos de las paletas o también pueden ser a batilenguas con distintos patrones o distintos colores. Second, separate the popsicle sticks in three parts. Vamos a separar los palitos en tres partes. Third, tercero. Put the popsicle sticks face down and stick a paste a piece of duct tape on each set. Vamos a poner estos palitos boca abajo y vamos a pegarles una pieza o una tira de cinta en cada uno de los grupos. Recuerden que eran tres grupos. Fourth, cuatro. Place the sets in different directions and stick them all together on piece of duct tape. Vamos a colocar estos conjuntos que eran tres en diferentes direcciones y les vamos a pegar alrededor la cinta. Fifth, quinto. Stick with duct tape a piece of yarn into the top of the sticks to make a hanger. Vamos a pegar con la cinta una pieza de estambre o hilo en uno de los, en la parte de arriba, que sería esta de aquí, para hacer el colgante. Sexto. Sexto. Make some fringe with yarn and attach it to the bottom of the wall hanging. Y también vamos a agarrar o vamos a utilizar un poco de estambre y vamos a hacer un pequeño flequillo o fleco y se lo vamos a pegar en la parte de abajo a nuestro colgante. Entonces, en la parte de acá arriba se colgaría y esta sería una decoración. Entonces, ya que sabemos de qué trata y ya vimos los significados de estas palabras, vamos a ir escribiendo estas cuatro palabras que nos dan aquí en estos cuadros. Gracias por ver y nos vemos tarde. Adiós.